Desde el año 2002, la Oficina del Historiador y la Fundación Tecnalia han venido trabajando en una estrategia común para gestionar la conservación del Centro Histórico de la Habana bajo las premisas de una salvaguarda sostenible y de lograr un centro histórico restaurado, cómodo y seguro para sus habitantes, en un entorno que permanece vivo y habitado, y que debe, por tanto, resultar accesible para todas las personas. Hasta el momento, esta misión se ha llevado a cabo de tres formas diferenciadas. Mediante el intercambio mutuo de experiencias ya adquiridas por una o ambas instituciones, a través de proyectos de cooperación al desarrollo, fundamentalmente FOCAT. Mediante la generación conjunta de conocimientos innovadores, a través del desarrollo de proyectos de investigación. Mediante la difusión y transferencia de las experiencias generadas a partir de estas iniciativas, entre las personas implicadas en los diferentes niveles de trabajo, a través de jornadas y participación en cursos de diplomado, entre otras acciones. Nosotros trabajamos en la oficina del historiador porque es un ente que tiene unas capacidades muy importantes, tiene un cierto desarrollo tecnológico en el que nosotros podemos incidir, pero también uno de los objetivos principales es que los resultados que se obtienen en La Habana Vieja con la oficina del historiador se puedan replicar en otros centros históricos patrimoniales de la isla de Cuba. En esta línea se han desarrollado proyectos de elevado impacto para la oficina del historiador, con la finalidad de formar capacidades locales, dotar de infraestructuras y generar conocimientos en apoyo a la preservación y puesta en valor del patrimonio construido, así como para facilitar el acercamiento y disfrute de la cultura por todos los sectores de la población, especialmente aquellos grupos más vulnerables. La oficina del historiador de la ciudad de La Habana y el gobierno vasco han establecido relaciones de cooperación basadas en las prioridades a nivel de país recogidas en las altas de las comisiones mixtas entre Cuba y España. Estas relaciones han sido sostenidas en el tiempo y han ido creciendo en la medida en que se hayan propuesto nuevas metas y nuevos retos en pos de diversificar los campos de actuación y de un desarrollo sostenible. De tal manera se han desarrollado muchas iniciativas de cooperación y desde el año 2002, específicamente con el Centro Tecnológico Vasco Tecnalia, se han establecido estas relaciones de cooperación directamente con la oficina del historiador de la ciudad y han permitido tanto la transferencia tecnológica como el intercambio de conocimiento entre ambas instituciones y el crear una infraestructura propia dentro de la oficina o apoyar a esta infraestructura que ya la oficina posee para el desarrollo integral del territorio a su cargo. Uno de los referentes de esta cooperación vasca ha sido el Centro Tecnológico Tecnalia, que es un centro de investigación e innovación tecnológica que se dedica tanto a la nanotecnología como a aplicar otros campos de la ciencia en pos de un desarrollo sostenible y de la rehabilitación patrimonial y de la obtención también de recursos materiales que se aplican en esta rehabilitación propiamente dicha. Conozcamos primero las líneas generales de trabajo y la estrategia asumida por ambas entidades para la colaboración conjunta en cuanto a las nuevas herramientas de la informática y las comunicaciones. Es importante decir que a partir de la creación a finales de 2005 de la Dirección de Informática y Comunicaciones en la oficina del historiador se definieron un grupo de líneas de trabajo generales agrupadas en nuestra estrategia de informatización, una de las cuales iba encaminada al desarrollo de herramientas informáticas en tres vertientes fundamentales de trabajo. Primero, como apoyo a la propia gestión de trabajo de la oficina del historiador. Segundo, como apoyo a la difusión y diseminación de los principales valores históricos y patrimoniales que atesora nuestro centro histórico. Y tercero, como apoyo a los servicios públicos que brinda la oficina del historiador a los ciudadanos residentes en La Habana Vieja. Cada una de estas líneas de trabajo han sido apoyadas de una manera u otra por los proyectos que hemos venido desarrollando con la Fundación Laven a partir del año 2006, lo cual nos ha permitido no solo contar con el equipamiento y los software necesarios para desarrollarlo, que en nuestras condiciones actuales hubiera sido muy difícil de adquirir, sino también nos ha dado la posibilidad de formar a nuestros especialistas y técnicos en diversas tecnologías relacionadas con el tema, la posibilidad de intercambiar con expertos europeos y de otras nacionalidades sobre temas relacionados, sobre temas afines. Ejemplo de cada uno de estos proyectos, pues bueno, puedo citar el proyecto inicial que fue centrado en los temas del desarrollo de una herramienta muy importante para la gestión de la oficina, que es el sistema de información territorial. Pues bueno, nosotros conjuntamente con especialistas del plan maestro pues recibimos formación, recibimos equipamiento y digamos que se desarrolló la primera versión del sistema que actualmente es utilizado por varias de nuestras entidades para el proceso de planificación y gestión del territorio. También, pues bueno, se han desarrollado varias herramientas multimedia para la difusión de los valores patrimoniales de los diferentes museos del centro histórico y ya en los proyectos desarrollados, digamos en los últimos dos años pues hemos empezado, no solo hemos recibido formación sino que hemos estado también trabajando de manera conjunta ya en el desarrollo de herramientas más complejas como pueden ser dispositivos de realidad aumentada como son la creación de todo el sistema de audiovías para los museos del centro histórico, entre otras actividades. Con la creación de la Dirección de Informática y Comunicaciones de la Oficina del Historiador a finales del 2005 se definió como una de sus líneas estratégicas fundamentales la creación de herramientas informáticas en tres vertientes principales. Primero, como apoyo a la propia gestión de la... a la gestión propia de la Oficina del Historiador, a las entidades de la oficina. Segundo, como crear herramientas que permitieran que apoyaran la difusión y diseminación de los conocimientos y valores que adhesora en nuestro centro histórico. Y tercero, como apoyo a la gestión pública que realiza la Oficina del Historiador de cara a los ciudadanos que residen en La Habana Vida. Es importante decir que en cada una de estas líneas de trabajo los proyectos que hemos estado desarrollando primero con la Fundación La Ven y ahora Tecnalia a partir del año 2006 pues han apoyado cada una de estas líneas de trabajo. Lo cual nos ha permitido no solo contar con el equipamiento y los recursos necesarios para iniciar y desarrollar este tipo de actividad sino también con la posibilidad de formar a nuestros especialistas y técnicos e intercambiar con especialistas europeos o de primer nivel en cada uno de estos temas. Ejecución de iniciativas en el área de la rehabilitación. Planta de reciclaje de escombros. FOCAT 2005. Planta de reciclaje de escombros. Continuación. 2008. En el año 2005 el Centro Tecnológico Vasco Tecnalia accedió a la convocatoria de los fondos de ayuda al desarrollo del gobierno vasco para potenciar un proyecto de cooperación de conjunto con la Oficina del Historiador basado en las líneas prioritarias que tiene la Oficina del Historiador para su gestión de la cooperación. Específicamente en la línea de desarrollo económico local se pudo implementar un proyecto de cooperación que iba encaminado a implantar una planta de reciclaje de escombros fija y varias plantas móviles que facilitarían todo el proceso de reciclaje del escombros que se produce en las obras de las que tiene la Oficina a su cargo. Este proyecto iba a beneficiar al sistema ejecutor de la Oficina del Historiador y más específicamente a la empresa constructora Puerto Carena que tiene a su cargo más de 80 obras en ejecución o rehabilitación. Con este proyecto se ha podido cerrar un ciclo completo que va desde la eliminación de los micro vertederos que a pesar del sentido medioambistalista que ha tenido siempre la Oficina del Historiador se han creado en todo el área urbana del territorio y pasar por todo el proceso de reciclaje de este material vertido producto del escombro que se produce en las obras de rehabilitación y obtener materiales con una calidad muy aceptable que pueden ser aplicados en estas propias obras de rehabilitación tanto en los rebocos como en los finos como en los rellenos de piso y en toda la terminación de las obras en construcción. Otro de los indicadores de este proyecto han sido la cantidad de empleos que se han podido implementar. Con esta iniciativa se implementaron 11 puestos de trabajo es decir, que se crearon 11 puestos de trabajo de ellos tres ocupados por mujeres. En este caso se trabajó a lo largo del proyecto en la incorporación de las mujeres a la planta de producción de materiales reciclados y se hizo a través de talleres con la comunidad y con la propia empresa donde se hicieron a través de la potenciación de los roles tanto masculinos como femeninos en las áreas propiamente de trabajo. Como sostenibilidad del proyecto la empresa beneficiaria del mismo es decir, la empresa Puerto Carena ha estado a cargo de toda la implementación del área o de los locales donde se ha potenciado esta planta fija de reciclaje y ha estado a cargo de todos los gastos asociados a la misma. Una vez finalizado el proyecto además ha pagado los salarios atribuibles a los puestos de trabajo que se ha logrado incorporar a la pequeña fábrica y toda una serie de gastos asociados a incrementar la productividad y mejorar las líneas de producción dentro de la propia planta de manera innovadora y con medios propios de la oficina. Entonces como una continuidad progresiva de esta primera iniciativa en el año 2008 se accedió a otra convocatoria de los fondos del gobierno vasco en este caso para darle continuidad a esta primera iniciativa implementada donde el proyecto pasó por además de incrementar la productividad y la tasa de reciclaje que en el punto de partida estaba en un 33% se incrementó se trató de incrementar a un 36% es decir de la meta del 33% inicial se logró llevar el 36% de reciclaje y además para diversificar esta producción no solo nos quedamos en los materiales reciclados inicialmente en la primera iniciativa sino que fuimos a utilizar esos materiales reciclados en la producción de bloques a partir de esa materia prima. Formo parte del Grupo Gestor de Accesibilidad que es un proyecto que se viene desarrollando por la oficina con la colaboración del País Vasco y desde el año 2007 el segundo de los proyectos que es La Habana Vieja Patrimonio Sin Barreras pues se concibió de manera que los arquitectos y profesionales de la oficina pudieran comprender la accesibilidad desde su marco más amplio que es la accesibilidad universal abarcando lo que es el diseño para todos que son los nuevos conceptos que venimos desarrollando desde ese entonces y para el cual estuvimos en intercambio con algunos profesionales de Tecnalia que es la empresa vasca que nos estuvo asesorando con este trabajo el intercambio este se materializó en una guía que sirve para para diagnosticar espacios ya sean arquitectónicos o espacios urbanos en cuanto a los niveles que tienen de accesibilidad accesibilidad ya sea para discapacitados físicos motores o con discapacidades cognitivas y sensoriales que puedan tener los ciudadanos en general uno de los grandes problemas que también tenía este espacio era la falta de orientación al ciudadano y bueno pues para ello se colocaron estos mapas táctiles para tener en cuenta que también los que tienen discapacidades visuales pues puedan comprender en donde se encuentran cuál es la historia de la plaza hacia donde se pueden dirigir y pues de esta manera tanto para el ciudadano que no tiene ningún tipo de discapacidad como para este pues ambos pueden informarse de la misma manera y con la misma solución Estas iniciativas constituyen acciones dinamizadoras y vinculantes dentro de una estrategia integradora encaminada a alcanzar la accesibilidad universal en el centro histórico de modo que cualquier persona pueda desenvolverse en el entorno y disfrutar del patrimonio de la manera más independiente segura y natural posible También se han desarrollado multimedia y diversas herramientas informativas como pueden ser la del Museo de la Cerámica para no olvidar en base a un libro de Leal y ya recientemente pues hemos empezado a trabajar ya en proyectos más complejos como pueden ser el desarrollo de dispositivos de realidad aumentada para potenciar la difusión y el trabajo que se hace en los museos la implantación del sistema de audiovías en el centro histórico y así sucesivamente En resumen creo que el apoyo de la cooperación vasca y en particular de los proyectos que hemos desarrollado con Ternalas pues han sido muy positivos para nuestra actividad ya que debido a la propia naturaleza de nuestro trabajo pues los costos del equipamiento y del conocimiento que generan este tipo de actividad pues son muy altos y hubiera sido pues mucho más difícil para nosotros hacerlo sin esa ayuda a valería Actualmente se encuentran en ejecución las siguientes iniciativas Difusión accesible del patrimonio para colectivos vulnerables en la Habana Vieja Convocatoria Focat 2009 El proyecto busca contribuir al acceso de los hombres y mujeres cubanos a su cultura mediante la mejora de las condiciones de acceso de personas con alto grado de vulnerabilidad de la Habana Vieja al conocimiento interpretación y disfrute de su propio patrimonio cultural introduciendo herramientas y recursos que faciliten la difusión del patrimonio de manera no discriminatoria garantizando que el mayor número posible de personas puedan conocerlo y disfrutarlo en condiciones de confort y seguridad Fortalecimiento de grupo de diagnóstico para los estudios diagnósticos en obra Enfoque de género 2010 Fortalecimiento y optimización de las capacidades productivas de materiales de construcción sostenibles para la rehabilitación del fondo patrimonial y habitacional de la Habana Vieja FOCAT 2011 Esta vez con el objetivo de incorporar nuevas fuentes alternativas de materia prima de otras industrias para mejorar la calidad de los materiales de construcción del Centro Histórico Para el 2012 se gestiona una nueva iniciativa Innovación en Sostenibilidad del Patrimonio Urbano como Fomento de Desarrollo Económico que tiene el objetivo de apoyar con nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones para el uso museográfico del Palacio del Segundo Cabo y el uso racional de la energía con criterio de eficiencia energética para el museo y su entorno urbano Deseo con estas breves palabras agradecer mucho a nuestros amigos de la Fundación Tecnalia agradecer al pueblo vasco y al país vasco por su admirable cooperación a las obras de restauración del Centro Histórico de La Habana No ha significado solamente financiar proyectos ha sido un diálogo permanente durante años que nos han permitido acercarnos a su cultura a sus sentimientos y a ellos conocer un poco más de Cuba y particularmente la obra de restauración del Centro Histórico Esta cooperación ha trascendido a obras restaurativas ha trascendido al plano de la arquitectura y ha ingresado de hecho en el apoyo a la obra social de La Habana Vieja que es para mí lo más importante Nunca olvidaré mis experiencias directas en el País Vasco y con Euskadi a quien nos une a lo largo de los siglos una profunda y entrañable relación creadora y liberadora una gratitud muy especial a los técnicos y a todos aquellos que cooperaron para hacer posible proyectos muy bellos en La Habana Vieja que han contribuido a levantar la esperanza de nuestro pueblo de nuestras entes en años difíciles en años de aislamiento en años en los cuales la cooperación resultaba prácticamente inalcanzable agradezco profundamente el privilegio de haberles conocido y formulo mis mejores votos porque en el futuro la cooperación vasca y las relaciones cocternarias se profundicen con el sistema universitario con el sistema cultural del mundo vasco tan próximo a nuestro corazón muchísimas gracias a ustedes